Oli Oli Seré honesta, llevaba meses sin ver la serie Me quedé en los primeros capítulos de la temporada 5 Medio me aburrió Que todo era como siempre lo mismo Y parecía que nunca iba a haber un desarrollo decente Desde que me arruinaron a Chloe Nada fue igual La cosa es que hace unos días vi el dichoso especial de París Y me gustó Nice Días antes andaba burlándome de los diseños Emo de Marinette y Adrien Y aunque me sigo riendo de ellos Sus personalidades realmente me gustaron Así que decidí darle otra oportunidad a la serie Y quise ver los episodios desde el inicio Como para revivir los viejos tiempos Y recordar un poco de que iba todo Y me pareció buena idea compartir con ustedes Mi re-recorrido ¿Entienden? Re-recorrido-re Comencemos El episodio comienza con la intro Ay la intro Me da una nostalgia Tipo la intro siempre ha sido igual Pero como que el tonito era diferente antes ¿No? Recuerdo cuando el fandom pensaba que aquí decía Mira tu luz De hecho yo también lo pensaba Quedamos todos payasos El episodio empieza con una competencia de periodistas ¿No? No, eran presentadoras o algo así Oigan ¿Qué fue de estas dos? Creo que vi a Aurora en otro episodio Pero ni idea de qué le pasó a Mireille 5.000 concursantes Y vemos a los mismos 5 NPCs reciclados en todos los capítulos Ya, ambas quedaron finalistas para la competencia esta Luego pasamos a Marinette Cuidando a Manon Che, niña castrosa ¿Cómo te amo? ¿Por qué acepté hacer esto otra vez? ¿Cómo extrañaba la pulguita esa? Justo cuando Marinette está a punto de perder la cabeza Llega la mejor amiga del mundo mundial No te sé el sarcasmo En realidad, no tengo idea Vi que en cierto punto la andaban funando Por traicionar a Marinette o algo así No sé, cuando dejé la serie Alia seguía siendo una buena amiga ¿Qué te pasó, pelona? Bueno, Alia le chismea a Mari Que Adrian está en una sesión de fotos Para que vaya a stalkearlo Digo, a verlo de lejitos Y se ofrece a cuidarle a la Manon en su lugar Ven, yo la veo buena amiga ¿En qué momento cambió su lealtad? Volvemos al concurso y gana Mireille Ay, creo que te aplastó Eh, no mames, eso fue con maldad Perdiste solo por medio millón de votos ¡Ya wey! Ay no, qué mamón señor, qué mamón El momento de debilidad de mi próxima víctima Fua, vean qué diferencia había con el Hawk Mod de antes Tipo, comparen antes Ahora Como que era más calmado y de mente fría creo Ahora como que se ve todo desquiciado Ahora ahora es akumatizada por toda la envidia cochina Que se trae al haber perdido Oigan, creo que los diseños de akumatizados Eran más bonitos antes Como que le echaban ganas o algo así No es diseñar de a huevos señores animadores Muy bien, vamos a caminar por ahí Muy tranquilas Como si solo estuviéramos paseando No hombre, ya tenía experiencia stalkeando a la marinela Luego nos casaremos Viviremos felices en una hermosa casa Tendremos dos hijos No, tres hijos Y un perro Tal vez un gato Yo en mis delirios más normales Un hamster Me encantan los hamsters Oigan, al final se dijeron Cómo se iba a llamar el hamster o no Tranquila, pequeñita Yo te compro el globo No, quiero ir con Marinette Ay, che, niña berrinchuda Bueno, ahora clima tempestuoso Sí se mamaron con el nombre Hola, me llamo día lluvioso Bueno, la tormentosa sigue haciendo su berrinche Y los manda a volar a todos así Fiu, fiu, fiu No vas a romper tu promesa, o sí Ay, que no me ponga esa carita Es que tú también, Marinette Pago por cuidarla No por andar viendo a tu crush No mames Pobre Adrien Ya está hasta la madre Sí recuerdo que este niño no tenía vida Por culpa de su desgraciado padre Pregunta Sé que al final de la quinta temporada Spoiler Se muere el señor Luego de eso Adrien sigue siendo modelo O ya se retira Y vive una vida de adolescente normal Bueno, sigamos El señor de las fotos Dice que necesita una chica Para que posee al lado de Adrien Y Alia Como todo buena amiga Le va a avisar a Marinette ¿Ven? ¿Cómo puede ser una mala amiga? Para mala suerte de Marinette Justo llega la lluviosa esta Y encierra a Manon y Alia En una burbujita de hielo Como la madre de esta niña se entere Te cabe una denuncia, Marinette Wey, supuestamente su intención Era esconderse detrás de la banca Pero sigue estando a la vista De todo el mundo Dijo la frase Like si tú también intentaste copiar Los pasos de la transformación Y te partiste la espalda en el proceso Plaga, plaguita Plaga siempre es Y será mi Kwami favorito Adrien se transforma A vista y paciencia De todo el mundo Al igual que Marinette Les doy la razón En que probablemente Todos estén paniqueados Y corriendo por sus vidas Pero, en serio ¿Nadie? ¿Nadie los vio alguna vez? La sacaré de ahí Tú con calma Podemos soportar la hipotermia Bueno, Ladybug Intenta cortar el hielo este Con la cuerda de su yoyo No sé ¿Por qué creía Que eso funcionaría? Oigan ¿Qué tan pesado Es ese yoyo Que con un golpe A la cabeza La tira al piso? Bueno Ahora Kat Se encuentra con la hielosa Eso sí lo recordaba Mi niño siempre Era el saco de boxeo Aquí Bueno Ahora ambos Intentan enfrentarse A la calurosa Estaba fallando Miserablemente Yo la menos rencorosa ¿Tienes un plan? Solo sígueme Oigan Siento esta Ladybug Medio coquetona Con Kat Noa Se me hace raro No sé Siempre lo veía Rechazándolo Bueno La vientoza Igual los manda Volar otra vez Ah bueno Supongo que el yoyo Si estaba bien potente Imagina hacerle un agujero A un autobús Con un yoyo Buenísimo ¿Quieres oír un cuento? Oigan en serio ¿Cómo están aguantando el frío? Ni siquiera están temblando Mírenlas Ya bueno Ahora la electrosa Les hace una trampa Haciéndoles creer Que está en la estación De televisión Oigan ahora que recuerdo ¿Qué acaso Aurora No estaba en la misma escuela Que Idrin y Marinette? Porque aquí parece Como que no la conocen Bueno La villana esta Corta la luz Y en lugar de quitarles Los Miraculous Aprovechando que no pueden ver Decide atraerlos al techo Tipo ¿Tenías la oportunidad ahí mujer? Claro Kat tenía su visión gatuna Y eso Pero Ella no lo sabía Aunque ahora que lo pienso El plan Se lo dio el señor mayor Así que El bobito sería él ¿No? Cayeron justo en mi trampa Espera ¿El ingenioso plan Era crear una tormenta Y ya? Sigo pensando Que era mejor Intentar quitarle Los Miraculous En la oscuridad No, espera Si estaba oscuro La vientoza Tampoco podría ver Y entonces ¿Cómo salió corriendo de ahí? Entonces sí puede ver En la oscuridad Bueno Digamos que este plan Tiene sentido ¿Ok? Amuleto encantado Dijo la frase ¿Una toalla de baño? Para taparse la cabeza Con esta granizada ¿O no? Entendido Cataclismo Dijo la frase Ya, ya Ya no lo digo Basta De estupidez Lady Bug y Cat Noir Se enfrentan a la climosa Oigan La animación era buena ¿Qué le pasó a la serie? Ni perra idea De cómo hizo eso Pero Ey, funcionó Dijo la frase Basta Es que la dijo Siento que Todas estas frases Como que Se quedaron grabadas En mi cabeza Bueno Ya en resumen Ganan Como siempre Ay, cállese señor Dice eso en todos los capítulos Bueno Marinette vuelve al parque Para pasar junto a Adrian Pero el fotógrafo Se pone de mamoncito Y ahora quiere que la niña Pose con Adrian Una desgracia Y así acaba el episodio Oigan Los primeros episodios Tienen como que Cierta magia, ¿no? O sea Tipo Si bien es cierto Eran como que simplecitos Y no había mucha trama Que digamos Eran agradables de ver No como el mamarracho Que estaban haciendo Cuando dejé la serie Ah Bueno Fue bonito Volver a recordar El primer episodio Vamos a ver si me animo A seguir hasta llegar A la temporada 5 No sé Nos vemos en otro videíto Bye Peace